Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver Que se llama Don't burn the house down Es decir, no quemes la casa Aunque el down me he puesto a pensar Y no sé qué pinta ahí porque Don't burn the house ya significa no quemes la casa Así que alguien que sepa inglés, por favor Que me diga el down por qué es exactamente Porque con y sin Para mí se traduce de la misma manera Sea como sea, vamos a ponernos directamente Porque si no nos vamos a liar aquí En cuestiones que no interesan Día 1 Oye niño, voy a llegar a casa tarde del trabajo Te decía una lista de tareas, por favor Termina la lista antes de que llegue a casa No te metas en problemas y no quemes la casa Tu mamá, acabo de ver algo por la derecha Moverse y no sé qué ha sido Porque estaba intentando leer esto Y esto es una Alexa No sé, parece por lo menos, pero bueno Esta es toda la información Que me dan de momento Para el juego Lista de tareas Ducharse, limpia tu habitación Alimenta al perro Vale, supongo que lo del perro Será justamente lo que vi moverse O por lo menos eso espero Bueno, como habéis visto Se supone Mi madre está fuera de casa Y por lo visto Me ha dejado una lista de tareas Que debo cumplir Antes de que ella llegue Hay ciertos momentos En los que en principio Debería de tomar Ciertas decisiones Por lo que dice también En la información del juego Y bueno Depende de lo que haga Pues sucederá Una cosa U otra Vale Ya me he duchado Y acaban de tocar en el timbre Your friend Joey Is at the door Vale, tengo un amigo En la puerta Hey Let's see right now I'm not ground No puedo Vale Wanna see No No quiero verlo Por favor Joey Mi madre no me deja Tengo que hacer cosas Bueno Está bien Me ha dejado tranquila ¿Qué ha entrado en mi casa? Oh no I didn't make the toilet in time Pero Joey ¿Tú quieres que yo cuente esto En la escuela mañana? No creo que te interese ¿Cómo se te ocurre Hacer eso en mi casa? ¿Será posible? Your friend Joey Made a mess Y claro que ha hecho Un desastre Mira que asco Todo Y todavía tengo que hacer Mis tareas De alimentar al perro Y algo más ¿Será? Limpiar mi habitación Bueno Esto va a tener que esperar Un poco Ay no El perro se hizo Cosas Vale Vamos a limpiar Todos los calcetines Y todas las cositas Que tengo que ver aquí ¡Boxy! Te pido una cosa No te hagas más encima Por favor ¿Eh? Vale Has completado una tarea Y ahora debo alimentar Al perro ¿Qué vendría siendo Esto? Pero tengo que encontrar La comida Supongo Bueno ¿A qué no la voy a encontrar? ¿Le puedo dar fruta? Cocinar ramen Ah vale Obtener comida para perro Ya está La tengo Vamos a ponerse En su cacharrito Ay mira Está ahí En su alfombrita He completado una tarea Bueno Pues ahora creo Que me toca Limpiar el desastre Que hizo aquí mi amigo No tienes todo lo que necesita Vale Decía que papel higiénico ¿No? O eso entendí No recuerdo Necesito usar la computadora Ah Para llevar un Uber Limpiadores de toalla O sea Y compra Algunos limpiadores Toallas de papel Y luego vuelve a limpiar Vale Eh Ordenador Ordenador Tengo el ordenador En mi habitación No tengo Ordenador En mi habitación No entiendo No entiendo Donde tengo yo Un ordenador Ah vale Ya lo encontré Perdón Estoy un poco ciega No pasa nada ¿Quién pone un ordenador Aquí en este lugar? Uber Necesito Lo siento No tienes suficiente dinero Ay no Recuerda preguntarle a tus padres Antes de llamar a Uber Si quieres Batidos No Ay pero yo vi Ay Dios mío Voxy Por favor Te pido Es que no tengo dinero Para pedir el Uber ¿Cuánto me cuesta? No tengo idea Objetivo ¿Lo hice? Si pedí Vamos Lo que no llamé a mi madre Ponía que llamas a mi madre A veces estaba de acuerdo Pero lo siento O sea Tengo prisa Mira 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 Me está llevando ¿Y dejé al perro solo en casa? Yo pensaba que iban a venir A traérmelo Toallas de papel Y limpiador En spray Spray cleaners Vale Y Ay No tengo dinero Toys Electronics Ay Dios mío Paper ¿Es este? Toallas de papel ¿Será este lo que tenemos que conseguir? No No te olvides de pagar por tus objetos antes de irte No tengo dinero Escúchame ¿Puedo limpiar esto para que me dejen un poco de dinero? Ay ¿Y si lo robo? No tengo Esto va a ser un problema Gracias Que tengas un gran día Bueno pues de nada Es un placer De usar su tienda En la que no tengo que pagar para nada Para llevarme los objetos Increíble Ahora me extraña que en mi casa no tenga yo Papel Y un poco de spray para limpiar La verdad que mal por mi madre O sea se ve que no es una señora muy limpia Que digamos Vale vale ya estamos Vamos corriendo a limpiar todo esto Que se supone que ya podemos ¿Listo? Bien Hemos completado otra tarea Maravilloso Entonces ya se supone que puede llegar mi madre Que yo ya no estoy en problemas ¿Verdad? Aunque aquí pone día uno Eso me hace pensar En algún momento tenemos que esperar Demasiado A ver ¿Quién es este? Un técnico Para arreglar No peligro más No quiero A ver Lo que te dice siempre tu madre o tu padre Antes de dejarte solo en casa es No le abras la puerta desconocidos Y que yo sepa La casa no se está quemando de momento I'm not a stranger I want Es que no Y si de verdad necesito No lo siento Ven en otro momento I will leave But it's not my fault Ay Dios mío Creo que voy a quemar la casa Que se me va a romper El coso De la electricidad O algo Verás tú Pero es que no puedo Se me ha ido la luz La energía de la casa ha sido apagada Debes restaurar la energía de inmediato ¿Y dónde hago eso? Uy que susto La señora hablando ahí de repente Vale O sea hasta aquí podemos Esto sencillito Parece ¿no? Espérate tú a que no la líe en un salto de estos O sea Todo el objeto La de esto Nada De verdad Es que de tan fácil que es Siento que me voy a caer ¿Y por qué hay agua ahí abajo? Se supone que tiene que haber algo de electricidad No agua Si hay agua ya está peligrosa la situación Pero bueno Este juego creo que lo podríamos jugar varias veces Para ver los diferentes finales Que puede llegar a ver si eliges una cosa u otra Vale Ahora tengo que volver para arriba Ah Porque creo que eso sí va a ser un problema Eh Y he restaurado la energía Y encima He ganado dinero Estupendo A ver ¿Qué pasa ahora? No me puedo mover ¡Hola mamá! ¡Hola mamá! ¡Vamos! Lo hemos conseguido Terminaste tu lista de tareas Buen trabajo ¡Sí! Estoy feliz de haberlo conseguido Y a esto reiniciaríamos un nuevo día Oye chicos Volveré alrededor del hora del almuerzo Por favor Limpia esos platos Apectosos de la cocina Antes de cualquier cosa Toda la casa huela a pastel de carne podrido Además no hagas nada Que te meta en problemas Ah es otro día Es el día 2 Esto sigue todavía Lavar los platos Regar las plantas Barrer la casa Vamos Tal vez no debería ver una película Antes de terminar mi tarea Entonces puedo limpiar la casa Después de la película ¿Qué quieres hacer? No me Bueno a ver No me encanta limpiar Pero es lo que tengo que hacer Soy una persona responsable Así que vamos a ello Vamos a hacer como Lo típico que te da Para el final bueno ¿Vale? Es decir Hacer casi todo esto A lo mejor otro día Lo probamos Y hacemos todo lo contrario Para ver que desastre generamos Listo Platos lavados Eh You will need to call a Uber ¿Por qué necesito un Uber? Ah porque creo que se ha atascado esto Ay no te creo Pero ¿Por qué me pasa todo Cuando estoy sola en casa? Fregadero está obstruido Tendrás que llamar a un Uber Ve a la ferretería Y compra a Draino Y luego vuelve Y desataca el fregadero Vale Pero tenía que barrer la casa también Y algo más tenía que hacer Esto tenemos que barrerlo Listo Tenemos muchos lugares que barrer No estoy segura Ay el perrito Tiene que tener hambre Yo te lleno Bloxy 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 le llamaba ¿Sabes? Ya la costumbre Perdón Bueno En todas las estancias Hay que barrer un poquito Parece ser A ver si me da tiempo O se me lía Uy Esta es la televisión La antena no está muy bien Se ve demasiado difuminado Los dibujitos La verdad que no pinta bueno Escúchame Yo quiero limpiar la ropa Quiero ponerle lavadora En algún momento Aunque seguro que acabo Inundando la casa Habiéndolo visto Ya no me fui absolutamente De nada Vale Por aquí ahora Y será que en mi habitación Y en el baño también O eso es tan limpio No te hagas Sabía Sabía que eso iba a suceder De verdad Es que lo estaba yendo a venir Pero bueno Eso me da dinero Así que Me sirve En la lista de tareas Había algo más Y no recuerdo Así que vamos a ir directamente Al Uber otra vez Batidos no Hardware de Biff ¿Qué es esto? Espero que sea este sitio A donde tengamos que ir Oye esta música La verdad es que los viajes En Uber son maravillosos Increíble Con toda la musicota Que nos ponen Venga Tengo prisa Que si no va a llegar Mi madre Que tengo que comprar Draino ¿Y qué es Draino? Home decor Hardware Chemical bathroom La verdad Ni idea O sea Esto no es Pintura tampoco Dragon En alguno Bueno voy a comprar esto Venga Es Draino Si es lo que necesitamos Gracias No a ti Me encantan estas tiendas No tenemos que pagar nada Ojalá poder comprar En tiendas de esta Todos los días Que me llevo el producto Sin mucho más O sea pago 35 por ir y volver En el lugar Pero también por todo lo que compro O sea si fuera por mi Y compraba millones de cosas más Oye ¿Por qué es diferente El conductor a la ida que a la vuelta? ¿No se supone que debería de ser La misma persona? ¿Debería de estar esperando? O algo así por el estilo No tengo idea Pero bueno Vamos a intentar desatascar El fregadero Para que mi madre No vea problemas Y que sepa Que soy una persona Responsable Que se puede quedar Sola en casa Vale Hemos completado Y ahora me queda A regar las plantas Tiene que haber Aquí Una regadera Por algún lugar Listo La tengo que llenar De agüita O nada que ver Ya tiene ¿No? Venga Una plantita Por aquí Regada Maravilloso La verdad Escúchame La voy a ahogar Suficiente En el baño No ver Miau Tengo un gato Me acabo de enterar No entiendo ¿Alguien más Ha escuchado A un gato Maullar En algún sitio Porque Creo que me estoy Volviendo un poco loca Vale A lo mejor Fue la tele Que hizo algún sonido No estoy segura La verdad Que me extraño Pero Bien podría ser Ay Mira quién es Es de la canción Vale Hemos regado Todas las plantitas ¿No? Vamos He vuelto A completar La lista Ya viene mamá De vuelta Solo tenemos que hacer Como tres cosas Si o si Y luego nos aparece Otra A lo largo del día Yuju ¿Ves mamá? Si es que Todo perfecto Lo que pasa Que bueno Súper feliz El estado de ánimo De mamá Gran trabajo Te llevaré al centro Comercial Mañana Vamos Espero que no me esté Mintiendo Ya es mañana Por favor Hola chicos Sé que se suponía Que íbamos al centro Comercial hoy Pero tristemente Me llamaron Para una reunión En el trabajo Además Por favor Pide la cena Para nosotros Usando DoorDash Porque la estufa Está rota No quemes la casa No Me decepciono Ya estoy triste Limpia la chimenea Alimenta al perro En fin Sabía que esto iba a ocurrir De verdad Te lo digo Estaba totalmente segura Ya no me puedo fiar Ni de mi madre A estas alturas De la vida Vale Ponerle comida Al perro Pedir la cena Y limpiar la chimenea Verás tú Que aquí va a ser Donde se acabe Complicando ¿Quién quiere ahora? Tu amiga Jessica Está en la puerta Lo siento Jessica No puedo divertirme Contigo Esta será la última vez Que te vean No No te veré Por tres años Bueno pues será Porque no quieres Huelo a algo Que se quema Y no me llames Ay Dios mío De mi vida Se ha enfadado Conmigo Mi amiga Ha ido me entrando Por la ventana Parece que tu amigo Prendió fuego En la casa Perdón No bueno Pues ya está Muertísima Por culpa de la Jessica Esta de porquería De verdad O sea Para que es mi amiga No entiendo Yo no quemé la casa Pues mi amigo Puede que sea Hora de buscar Mejores amigos Y si Te diste cuenta Ahora creo ¿Cómo va a ser eso? Bueno pues hemos perdido Por culpa de esta señora Todo mal Yo en plan Siendo una persona Súper responsable De hacer mis tareas De hacer mis cosas Y de repente Viene la Jessica Esta Y me quema la casa Porque no salgo A divertirme con ella Tengo cosas Que hacer En fin Este juego Lo vamos a volver a jugar Porque esto No va a quedar así Me enfadé Me enfadé La próxima vez Tendré que salir Con la Jessica Esta Porque si no Bueno ya hemos visto Lo que sucede No tiene muy buen carácter Que digamos Pero nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!